Partimos con Contingencia entero. Fanny, ¿cómo estáis? Estoy súper bien, ¿cómo ha sido estos días revolucionados? Perdimos el acento argentino ya. Sí, pues todo el rato. Ahora que nos fuimos a vivir con Artur. ¡Ya! ¡Por qué! ¡Te lo conté privado! ¡Al tiro! ¡Se lo cayó el caseto! ¡Al tiro! No me preguntaste nada de lo dijiste. No, pero son muchas decisiones de un día para otro. Vienes saliendo del reality y te fuiste unos días a Argentina con tu amigo, o podemos decirle por Lolo ya. No, es mi amigo todavía. ¿Todavía es tu amigo especial? Sí. Con una gran ventaja, pero un amigo. Es mi amigo moderno, no especial, es moderno. No digáis moderno porque otros entienden. Otra cosa es de moderno. ¿Hay que ser gente por moderno? No, porque hay gente, por lo menos, por ejemplo, existen los gays modernos, los activos y los pasivos. Ah, ya. ¿Sí o no? Sí. No, nosotros somos modernos, pero normales. Ustedes son modernos por otra cosa. Sí. Oye, ¿y te fuiste a vivir con Arthur entonces? Sí. A ver, cuéntame un poco de eso. Nada, está todo revuelto desde que salí. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, han opinado mucho. Y he tratado de dejar un paso al costado todo lo que han dicho y enfocarme en mi vida, en que salí nuevamente de un reality y tú salís del reality y salís, sí, ganáis muchas lucas, pero salís de cero. ¿Con un pollito al final? ¿Con un pollito al final? Con un pollito, claro. Con un pollito, claro. Con un pollito, claro. Con un pollito, claro. Es todo distinto. Yo cuando salí del 1 era un pollito y me tuve que armar, arrendar un departamento, después tuve que comprar. Entonces, así y ahora cuando salí también, le doy un pollito y nada, tomamos la decisión de ir a vivirnos juntos porque igual estamos bien, a mí me gusta, nos ayudamos mutuamente y a mí me hace compañía y a él yo también, entonces me gusta. Pero hoy sería una tremenda decisión, ¿o no? Pero se ve que manda calzón ahí, ¿eh? Se ve que manda calzón, es que es una mujer fuerte, Fanny.